Tres hermanicas serán, blancas de rosa y ramas de flor. Tres hermanicas serán, tres hermanicas son. Tres hermanicas serán, tres hermanicas son. Las dos serán casadas, blancas de rosa y ramas de flor. Las dos serán casadas, la chica en perdición. Las dos serán casadas, la chica en perdición. Pero su padre con vergüenza, blancas de rosa y ramas de flor. Su padre con vergüenza, arrodes la envió. Su padre con vergüenza, arrodes la envió. Un pobre cristiano mira el gueto. Las abejas cercan un hígado rojo. Las hormigas cercan un hueso negro. Se ha empezado a desgarrar, a pisar la seda. Se ha empezado a romper el vidrio, la madera, el cobre, el líquen, la plata, espumas de yeso, la chapa, las cuerdas, las trompetas, hojas, bolas, cristales. Un fuego fosforescente de paredes amarillas engulle pelo animal y humano. Las abejas cercan un panal pulmonar. Las hormigas cercan un hueso blanco. Desgarrado está el papel, el caucho, la pena, la piel, el vino, las hebras, materias, la celulosa, el pelo, la piel de la serpiente. Alondaladas. Se derrumba en el techo y la pared en el fuego. Los fundamentos son todo llamas. Solo existe, arenosa, pisoteada, con un árbol sin hojas, la tierra. Lento, excavando un túnel, avanza el topo guardián con una pequeña linterna roja en la frente. Toca los cuerpos sepultados. Los cuenta. Sigue adelante. Diferencia las cenizas humanas por el vapor ilisado. Las cenizas de cada persona por su preciso color del arco iris. Las abejas cercan una huella roja. Las hormigas cercan el lugar que deja mi cuerpo. Tengo mucho miedo del topo guardián. Tiene los párpados hinchados como un patriarca que largo tiempo sentado a la luz de las venas lee el gran libro de las especies.